Porque él siempre está dispuesto a darle su cariño, aliméntelo bien con Aguar, la nueve y más variada línea de alimentos para todos los perros, con la nutrición completa y balanceada que necesitan para crecer sanos y fuertes, y el sabor a carne que les encanta y agradecen. Aguar, porque de nuestros perros aprendemos a amar y a ser amados. Aguar, el mejor amigo del perro. ¡Gracias!